2, Smoke y él en armería bajando por la escalera principal, el que está arriba de garage, chiquitito, bajaron los dos por garage, hubo un cuarto principal, que lo pareo. Uno en puerta de meeting. Ah, el Virgilio está en torre grande, arriba de todo. Y ahora vamos a tener que hacer un milagro. Si, espérame que no puedo ni cruzar por esta puerta, que me van a caer culiando, me hace como mierda ir hasta allá. Estoy afuera. Tengo que hacer, ahí está, ahí me fui corriendo. Granadas. Hela, planto, planto y rezo, porque no tenemos otra opción. Si, miro acá. Uno muerto. El Virgilio muerto, queda uno. Baño. Baño, baño el Smoke. Me reposiciona. Ok. Digamos. ¡SUSCRIBETE!